Selección Dictica Femenina Yo soy un ser humano igual que tú Con los mismos derechos que tienes tú Yo siento más respeto a mi dignidad Quiero ocupar un puesto en la sociedad Si buscas una mujer, otro me buscaré Lo mismo que tú me hagas también te harás Yo soy una mujer y debes comprender Que solo soy tu compañera Tú sabes lo que siento cuando te vas Y me dejas llorando en la soledad Lo que quiero es morirme solo al pensar Que con otras he estado en algún lugar Con el mar que adoro sigo y te enseñaré Que te veré llorando ante mis pies Y aunque te veas rogar Te dejaré Te dejaré Aunque me duela No sabes lo que siento cuando te vas Y me dejas llorando en la soledad Lo que quiero es morirme solo al pensar Que con otras he estado en algún lugar No hay mal que adoro sigo y te enseñaré Que te veré llorando ante mis pies Y aunque te veas rogar Te dejaré Te dejaré Aunque me pueda A ti solo te importa Lo material Pero descuida Pero descuida poco lo principal No hay mal que adoro sigo y te dejaré A mí Aprenderás A mí El valor de una mujer Pero será muy tarde Ya tendrá otro querer Y verás Lo que vas a sufrir Cuando te sientas sola Y no me tenga A mí Y verás Lo que vas a sufrir Cuando te sientas sola Y no me tenga A mí Otra noche de frío Lo pasaré Mi amor Y amanece en la calle, te busco otro mejor Si, selección, típica, femenina Toma ahí Y verás, no te vas a subir, donde te sientas solo y no me tenga a mí Y verás, no te vas a subir, donde te sientas solo y no me tenga a mí Te vas a arrepentir y querrás regresar, pero ya yo tendré a otro en tu lugar Y verás, no te vas a subir, donde te sientas solo y no me tenga a mí Y verás, no te vas a subir, donde te sientas solo y no me tenga a mí Verás, qué sorpresa te va a llevar tú, lo quiero conmigo a un hombre Chiflú Chiflú